Hola mis moica listas, mis moica tuber, bienvenidos a los tuto moica donde yo te enseño como hacer beatbox Y el día de ahora les voy a explicar dos sonidos, número uno como hacer el dub punch Y número dos como hacer el scratch de bocoda Y antes de iniciar con nuestros videos tutoriales vamos a leer nuestro texto bíblico del día de ahora Vamos a leer el libro de proverbios capítulo 29 y versículo 15 La vara y la corrección imparten sabiduría, pero el hijo consentido avergüenza a su madre Ahora si empezamos y es que para hacer el dub punch tenemos que hacer como que nos estamos cansando O como que necesitamos toser o como que nos estamos riendo Cualquiera de estas tres cosas son aceptables, así que lo hacemos a continuación No les pasa a ustedes que cuando se están medio cansando le hacen O cuando se están riendo Y justamente ese sonidito que a veces hacemos sin querer es el que necesitamos para aplicar este sonido Y una vez obteniendo este sonido Ahora como siguiente paso vamos a hacer el odd bass, es decir lo vamos a unificar Ok, hacemos el odd bass Ahora aplicamos el otro sonido Y por si aún no me han entendido es como decir ta pero con la lengua doblada y sacar aire hacia afuera Y de tanto practicar este sonido se les tiene que escuchar así Ahora vamos con el siguiente tutorial, como hacer el scratch de bocoda Bien, como primer paso lo que vamos a hacer es trabajar con el ángulo de nuestro labio Y lo vamos a poner así De manera de que dejemos un hueco Y justamente ahí metamos aire Ahora como siguiente paso lo que vamos a hacer es hacer un click roll pero haciendo vibrar nuestra lengua lo mejor que podamos Ahora como último paso siempre vamos a hacer el click roll metiendo aire hacia adentro Pero con los labios cerrados, es decir con el ángulo que les expliqué al principio Yo sé que este sonido cansa muchísimo y vas a sentir un poquito de mareo pero es normal Una clave que yo te doy o un tips mejor dicho es de que hagas vibrar tu lengua lo mejor que puedas con puro aire Y luego cierras tu boca de manera de que se escuche esa vibración Y listo, ahí lo tienes Y bien hasta acá con el video espero que te haya gustado y sobre todo que lo hayas entendido Si hay algo que no te quedó claro házmelo saber en la cajita de comentarios Y por favor dale pulgar arriba a este video tutorial Compártelo con todo mundo y Raymundo Y si aún no te has suscrito hombre que estás esperando Hazlo en este momento Y yo soy Moika y los vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!